Escuchando la nota de esta mañana, un oyente me dice pero en mi casa entraron y de la policía, bien gracias, ¿no? Digo, refiriéndose también a lo que estaba sucediendo con la búsqueda del mono el fin de semana y la otra contracara, ¿no? La del delito, la de la gente que llama, que denuncia y que no encuentra respuesta. Karina Rodríguez, esta línea, vamos a hablar con ella para que nos cuente otra vez de tu radio. ¿Qué le pasó? Hola, Karina. Hola, sí, buenos días, ¿cómo te va, Danilo? Gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes por atenderme. A ver, contame qué te pasó. Bueno, sí, el día sábado, no, ya el día domingo a la madrugada tipo cuatro de la mañana siento como que anda alguien adentro del patio de mi casa, bueno, mi marido se levanta, nada. Bueno, perfecto, nos acostábamos tipo más o menos seis de la mañana yo tengo una caniche minito ahí adentro en la cual siento que ladra, pero, bueno, así como que yo ya estaba sobresaltada. Yo tengo la edificación que estoy edificando toda la esquina que está nueva, vamos, y tiene todas las aperturas, todo, pero hay una ventana en la cual todavía no le había puesto reja. Y, bueno, siento un ruido, pero ese ruido lo siento muy lejano y entonces lo despierto a mi marido, que gracias a Dios justo este domingo no le tocó trabajar, que estaba él, y entonces lo despierto diciéndole hay alguien, se siente, siento ruido, le digo. Sí. Levanta mi marido, abre la puerta balcón, obviamente que tiene reja, no ve nada, resulta que, bueno, si no abre la reja para afuera. Cuando se levanta con el celular, no prende la luz. Y la perra, como decir, desde el living, porque yo tengo la habitación y salgo al living y al baño. Después tengo la otra habitación, que está mi abuela, que tiene 81 años, y después sigue la parte nueva que yo edifiqué todo. ¿En qué zona vivís, Karina? Yo por la edad 90. Ajá. Bueno, entonces mi marido le dice a la perra, paloma, la reta, ¿no? Pero la perra estaba sacada y ladraba para acá. Entonces, como mi abuela, muy apenamente, por ahí se levanta, pensó que era mi abuela que estaba detrás de la cortina, porque ella por ahí suele hacer eso. Entonces, no, cuando se percata una voz de un tipo que estaba metido adentro de mi casa, no afuera. ¿Adentro de tu casa había una persona? Adentro de mi casa. Estaba metido adentro, en la cual estaba entre la habitación de mi abuela y el living detrás de una cortina que no se dejaba ver la cara. O sea, no estaba ni perdido ni nada. El tipo estaba drogado y entró con fines de algo, de robar, de... Bueno, como en la parte que hay construcción, solamente hay un televisor, hay una hidrolavadora, había cosas, pero capaz que por ahí quería algo más. Entró para este otro lado. Pero mi marido nunca le llegó a ver la cara, porque él se tapaba entre la cortina. Lo único que llegaba a ver que estaba de negro la parte, pero no se sabía si había uno, si había dos, si había tres. Entonces mi marido lo que atina es automáticamente agarrar una cuchilla como para que no avanzara para el lado de la pieza. Y le decía que se quede quieto, porque no, no... Pero mi marido tampoco podía avanzar, bueno, no sabía si tenía un arma. Entonces me dice a mí, llamá a la policía. Llamó a la policía. ¿El sujeto mientras pasaba todo esto estaba quieto en el lugar? Sí, estaba acá adentro, como Pancho por su casa, atrás de una cortina, obviamente, porque no se dejaba ver. ¿Les decía algo? Sí, sí, no sé qué le decía a mi marido. Que lo dejara pasar para el living. Y mi marido, claro, pero entre la oscuridad lo único que tenía era la linterna del teléfono, porque no quería prender la luz. Porque tampoco, si prendía la luz, era como que ya se dejaba ver demasiado, también él. Apuntaba para el lado de la cortina, pero él, obviamente, que se tapaba. Así se le veía un ojo nada más. Yo llamo a la policía, aterrorizada dentro de la pieza, para esto lo tuvimos más o menos aproximadamente 25 minutos el tipo acá adentro. Yo lo único que rodaba que mi abuela no se me despertará, porque si se me despertaba, se me podía llegar a morir de un infarto ahí adentro, nada más. En eso, bueno, cuando yo termino de hablar con la policía, llamaste a la policía, me dice, sí, sí, cuando yo digo así, el tipo lo que hace, que yo tengo mi habitación, tengo una ventana que me da para el lado de lo que sería la parte nueva del comedor, y veo cómo se larga de cabeza, pero para el lado de afuera. Como si salta de vuelta a la ventana. Cuando salta a la ventana, automáticamente los levantamos y salimos para la esquina. Como si yo estoy de toda la parte de la esquina, pero salgo al revés. Ya el tipo no estaba más para esto. Digo, yo estaré atrás de la pared dando la vuelta. Viene un patrullero, vinieron dos móviles. Entonces dice, ¿vos le viste la cara? No, no le vi la cara, pero está de algo de negro. A ver, era a las seis de la mañana, está muy que obvio, está en un barrio, una persona con algo negro arriba lo visualizaba enseguida, y más dos patrulleros. Bueno, para eso, los quedamos nosotros parados ahí, el patrullero no volvió nunca más, para ver si nosotros estábamos bien, porque mi marido empezó a recorrer, a ver si no estaba atrás de la pared haciendo algo, porque estaba con una caja de vino. Se nota que se tomó todo el trabajo, se sentó, se tomó el vino ahí en la ventana, y después fue cuando ingresó. No sé si tengo toda la ventana torcida, no sé, habrá salido... Y yo calculo que capaz que por ahí estuvo más de... ¿Ustedes no escucharon ningún ruido más que este que vos mencionás? Claro, yo escucho, vamos a decir, yo escucho un ruido, pero lo que me alerta a mí es la perra, porque la perra estaba sacada y yo sé que ella únicamente labra si alguien... O sea, si alguien ingresa a la casa. Claro, una persona. ¿Qué pasó con el sujeto y la policía? Bueno, para esto, nosotros nos quedamos de la esquina, a ver si volvía el móvil para darnos una información, a ver si lo agarraron, si lo vi. Y en eso que estábamos parados nosotros, que nos venimos de la esquina que está en construcción, más para acá, que yo tengo la entrada del coche, nos paramos yo y mi marido, obviamente que ya no queríamos ni entrar acá adentro, porque ya, no sé, lo veíamos por todos lados, sentía la voz del tipo por todos lados, y lo vemos que viene el tipo de campera negra y se para en la esquina de mi casa. Estaba re drogado. Y habla de un papel, no sé qué. Yo le conocí enseguida la voz, mi marido también. Entonces mi marido automáticamente le dice, voy, hijo de puta, era el que estaba adentro de mi casa, le dice. Agarra al tipo como si nada fuera, va y se sienta en un bolsón de arena, yo automáticamente llamo a la policía de vuelta, le digo, acá está el tipo que me entró adentro de mi casa. Vengan a agarrarlo, porque yo no sabía con qué fin estaba sentado ahí, porque nos miraba, estaba como sacado el tipo. La policía nunca vino. Y nosotros seguimos acá parados en la puerta porque no queríamos, teníamos miedo que ingresara para adentro, si tenía un arma o algo. Nosotros seguíamos parados ahí, de última nos iba a pegar un tiro ahí afuera. Yo tenía a mi abuela, yo tenía que resguardarla a ella acá adentro. ¿Ya para esto cuánto había pasado del momento? No, ya para esto había pasado ya casi una hora, para esto. El tipo se sentó en la esquina, se fumó un cigarro, nos miraba y nos miraba. Mi marido obviamente, que no se podía acercar porque no sabía si podía llegar a tener un arma o qué, porque para volver de vuelta al lugar, vamos a decir, era como nosotros, obviamente que uno piensa, tiene un arma, porque si no, no volvería. Vuelvo a llamar, el tipo agarra y sale caminando sobre Leaudat para el lado de la asadería Dani. Llamó de vuelta, le digo, es una vergüenza, por favor, le digo, vengan a detener este tipo que me está dando vuelta a la casa. Y yo tengo a mi abuela acá adentro, por favor, les pido. Yo le digo, no sé qué hacer. Viene de vuelta un patrullero, después de esa hora, que nunca apareció más, después del momento que había venido. Viene un patrullero con dos pelotudos, así hablando mal y pronto, porque son todos pibitos, que no saben ni dónde están sentados, ni parados. Y me dice, ¿cómo andaba vestido? Anda. Bueno, ahí lo visualizamos bien, que andaba con un jean, le dijimos las zapatillas, le dijimos cómo andaba. Bueno, dice, van a tener que acercarse a la comisaría. Bueno, le digo a mi marido, llamo yo a mi tío, le digo, quédate acá, que es hombre, que dentro de todo, no cierre la puerta, quédate vigilando acá, que nosotros vamos hasta la comisaría. Llegamos a la comisaría, nos bajamos, y le dice, sí, señora, dice, porque, le digo, no, le digo, yo vengo, le digo, porque yo soy la chica, le digo que tenía este individuo adentro de mi casa. Y me dice, sí, se lo aprensaron, me dijo. Ajá, perfecto, le digo yo. Bueno, le digo, quiero hacer la denuncia, quiero verlo, a ver si es él. No, me dice, lo llevaron al hospital. ¿Cómo que lo llevaron al hospital? Sí, dice, porque este muchacho, dice, está muy alcoholizado, y supuestamente está perdido. Digo, ¿me estás cargando? No, dice, usted sabe qué tiene que hacer, vaya a la comisaría, pida el nombre y el apellido, y venga, radique la denuncia, porque nosotros no le podemos tomar la denuncia si no tiene el nombre y el apellido, me dice. Nos manda nosotros a la guardia, y nosotros con la desesperación que teníamos, fuimos. Llegamos a la guardia al hospital, justo había una enfermera, una chica que yo conozco, y yo le digo, mirá, le digo, hace más o menos, calcularle 15 minutos, le digo, trajeron un tipo así, así, se lo describo. No, me dice, para nada, acá no ingresó, solamente una pelea que hubo como las 6 de la mañana, ahí de la plaza, y qué sé yo, pero no. Digo, no, me están tomando el pelo. Aparte me dice la enfermera, ponele que lo hayan tratado, traído, yo no te puedo dar los datos a vos. Así que eso lo tiene que hacer la policía, tomarle los datos, y cuando vos vas, bueno, sí, es fulano de tal, yo no te puedo dar los datos, pero no, dice, no ingresó nadie, me tomaron el pelo. Nunca me quisieron tomar la denuncia, porque supuestamente yo no te, que yo ahora al chorro le tengo que preguntar, para, decime el nombre y apellido, así te denuncio, porque si yo, vamos a decir, no tengo manera de defenderme ahora. Dios mío. Así que significa que mañana, como yo escuché el comisario ahora en tu radio, que nunca, ni siquiera mencionó, desde que en mi casa entró un tipo, el de Audá 90, que tuvieron, tuvieron cuatro llamados, cinco llamados, nunca lo mencionó. Así que, ¿qué es lo que tiene que pasar acá? Que te tienen que matar, o tiene que pasar algo a mayor, como para que ellos accionen. Es una locura. Pero además, ¿cómo vos vas a saber el apellido de la persona que ingresa a tu casa? Por eso mismo, no me quisieron tomar la denuncia, porque yo no sabía el nombre, dice, pero vos tenés un... Pero por supuesto. ¿Sabés qué me dice un policía? Dice, lo podés buscar por Facebook, dice, sacarle la captura. Y digo, pero a ver, ¿cuál es la parte que no entendés? ¿Qué? Yo le tengo que preguntar al tipo que entra dentro de mi casa, ¿cómo se llama? Es una locura. No, 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 no. Pero además es trabajo de ellos, no tuyo. ¿Me entendés? Entonces fue, yo le dije a mi marido, le digo, bueno, esto es simple y sencillo. Le digo, yo, para el aguinaldo, yo tenía portación de armas, lo tengo vencido al carnet, yo me voy a Buenos Aires, lo renuevo en el RENAR, me compro una pistola y el que entra dentro de mi casa lo tengo que matar entonces. Porque lamentablemente, si la policía no acciona, así que ahora es una nueva, que si te entra un chorro a tu casa, vos le tenés que pedir nombre y apellido, porque si no, ellos no te pueden tomar la denuncia. Así que no, no sé, le doy gracias a Dios que lo único, que no pasa nada, que le doy gracias a Dios que estaba mi marido, porque vos imaginate que mi marido trabaja a veces hasta los domingos, justo este domingo no le tocaba. ¿Yo qué hago con un tipo metido acá adentro? Yo soy, ¿me entendés? ¿Cómo detengo un tipo drogado? Y con fines de algo venía, porque vos fijate que cómo será, que nosotros llamamos a la policía, y el tipo viene y se me sentó a la esquina. Como si todas cosas fueran. Claro, como que nunca había entrado acá a mi casa, como que no hubiese nada. Entonces yo, ahora imagínate, yo ya no sé qué hacer. Obviamente que no voy a llamar a la policía a la próxima, pero viste, si vos matás a alguien adentro de tu casa, o hacía nada adentro de tu casa, a lo primero, ah, no, se te llena la casa de policía, vienen los peritos. ¿Sabés qué le dice a mi marido? Escúchame. Mirá cómo tengo la ventana. Obviamente que para una persona para ingresar, en los vidrios quedan las huellas digitales, queda todo. No le dieron bola. No, no le dieron, no, no importa. Le digo, yo tengo mi abuela adentro, y estaba entre la habitación de ella y el pasillo. Imagínate si me agarra a mi abuela como rehén. ¿Qué hago yo? 81 años tiene. Karina, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, gracias a vos por hacerlo público a esto, y la verdad que Varadero deja mucho que desear, porque la verdad que está un lindo pueblo que jamás escuchaban tantas cosas. Yo lo que noto es que hay cada vez más policía y más robo. Vamos a decir, a ver, que pongan policías viejos, yo no sé, tipo grande, porque ponen todos estos pibitos, pobrecitos, que lo exponen, porque no saben ni siquiera manejar una pistola, están parados y no saben ni dónde están parados. Que pongan gente que sepa acionar, que sepa lo que va a hacer. Porque la verdad que ahí escuchaba cuando dijo el comisario, el comisario tampoco tiene dos de frente. Tuvimos que hacer con un coso para que se detengan. Sí, está todo bien, pero la policía es cualquier cosa, es cualquier cosa. Ayer los dos pibitos que vinieron, una chica y un chico, le digo, vinieron de vuelta a la hora y pico, cuando yo vuelvo a llamar la tercera llamada, digo, la verdad que ya era de dónde venían, de al lado de la ruta. Capaz que estaban tomando mate por allá, mientras que yo tenía el tipo parado. Y sí, mientras que yo tenía el tipo acá. Si venían tomando mate arriba del móvil. Entonces yo dije, no, esto es, yo mientras que el tipo lo tuve casi una hora parado acá en la esquina de mi casa, con el terror de que se me metía de vuelta y que tuviera un arma, ellos venían tomando mate como, como si nada, no pasaba nada. No sé, qué es eso. La verdad que no sé, Danilo. Te agradezco mucho la gentileza que tuviste de atendernos. No, por favor. Gracias. Gracias a vos.